Muy buenas a todos, aquí estamos en RBN y Sergio Cada en un nuevo vídeo de Pesto 1019 Os traemos la noticia de que Konami va a regalar 300 monedas desde ya, por ahora, una vez al mes Al igual que lo hicieron en el resto de regiones, solo faltaba Europa Había mucha gente que nos dijo, por favor, que cuando saliera la noticia o supiésemos que ya estaban disponibles en Europa Pues que hiciéramos el vídeo y aquí está Suscribiros si no lo estáis, para no perderos ni un solo vídeo, hoy tendremos otro vídeo Este ha sido en plan sorpresa porque lo acaban de activar Y esta tarde subiremos la predicción de los últimos Pots de la temporada Por cierto, ayer subimos dos vídeos, entrenamiento con Pots repetidos y el tremendo debut de Owen Y también subimos Pinturillo Vale, ¿esto para quién es? Vamos a recalcarlo porque a lo mejor hay gente que todavía no lo sabe, ¿vale? Por ser miembros de Playstation Plus, al igual que en cualquier otro juego nos pueden dar pues pequeñas recompensas Como una skin o monedas para otro juego Pues bien, Konami por ser miembros de Playstation Plus nos da 300 monedas al mes por ahora Veremos si esto se hace también, se mantiene como bonus cuando salga el PES 2020 Porque la verdad, estaría muy bien Sí, falta descubrir cómo va a ser MyClone, ¿no? A ver si sube el precio de las monedas A ver si suben las monedas que se necesitan para tirar en los representantes o algo así Y ya se verá si lo dan o no Vale, pero lo que sí, estos dos o tres meses que quedan de aquí a la salida del PES 2020 Pues vamos a recibir al mes un bonus Veremos si lo cambian o no Si lo mantienen entre 100 monedas o otra cosa no te pueden dar No es como Fortnite o cualquier otro juego que te pueden dar pues una skin o cualquier otra cosa Vale, vamos a ir a cómo canjearlas Como veis tenemos 129 monedas en la bandeja de entrada No tenemos monedas Pues nos vamos a venir a la Store Le vamos a dar a buscar Y pondremos PES 2019 Y aquí nos aparece ya con esa etiqueta amarilla de exclusivo de PSN Y gratis, como veis Pues le damos Las descargamos Esto habrá que hacerlo cada mes, ¿vale? No es algo automático Cada mes hay que venir a la Store Y descargar este bonus Vale, ya lo tenemos comprado Vamos a ver si no hace falta buscarlo Porque mismamente todo esto suele aparecer en PlayStation Plus Y nos venimos aquí A packs exclusivos de PS Plus Lo vamos a ordenar por novedad Porque no aparece Veremos si aparece Vale, pues sigue sin aparecer aquí en el listado de packs exclusivos de PS Plus Así que bueno Si, se ve que lo están poniendo ahora O eso Y tienen que actualizarlo Claro O tienen que actualizarlo para que aparezca Que sería lo más normal Y si no, pues ya sabéis Simplemente escribir PES 2019 Y la tendremos Recordad que hay que ir Cada mes Que reinicien el bonus A por él Y vale Aquí, pues no nos ha llegado nada todavía Entramos, a ver No Pues vamos a reiniciar En mi club Vale, entramos Y ya tenemos aquí Una cosita más en la bandeja de entrada Que son Pues las 300 monedas Que curiosamente Se han puesto debajo de lo otro Cuando es más reciente Pero bueno Aquí las tenemos Las recibimos Y pues ya está Recordad Es que si te das cuenta Ponía el día El 30 El 5 O sea Como del mes anterior Pues al parecer Deberían De tener lo pensado de poner Hace ya Un mes Así que dentro de una semanita En teoría Nos darán otra vez Este día 30 O día 1 No está asegurado Pero por si acaso Tratar de cogerlas Cuanto antes Por si acaso Como dice Sergio Pues El bonus Se reinicia Este día 30 Al igual que aparecía ahí El día 30 Aunque acabamos de descargarlas Cuidado con eso Vale Pues ya está Resuelta la duda Acaban de ponerlo Como hemos dicho Y nada más Dejadlo en vuestro apoyo En forma de like Y comentario para más Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós